Feliz cumpleaños a mis amigos Boquita Junior, Irby Y ahora Está Para todos los amores Equivocado amor Y osegur Micho Están en la carruca Luis Machito, Celia, Rico, Santamari Fidelito Parece que otra vez estoy Enamorado Parece que otra vez estoy Ilusionado La vida no me sonríe Como me parece hermoso Y pensar Que ya me estuvo Añorando Las cantinas No se riquen de mi tristeza Y pensar Que ya me estuvo llorando Por un amor Equivocado amor ¡Oye! ¡Qué lindo! ¡Equivocado amor! ¡Mía buena gente! ¡Equivocado! ¡Equivocado amor! Te preste a mi corazón ¡Equivocado amor! Te preste a mi corazón Mío, buena gente con cariño Mío, buena gente Que venga Buena Escadito Feliz cumpleaños Loquita Junior Y su amor Sandra Jairo Luchito Y su amor Celia La gente de Santa Mari Con sabor Parece que otra vez estoy Enamorado Parece que otra vez estoy Ilusionado La vida una vez se ríe Todo me parece hermoso Y pensar Que ayer estuve llorando Es cantidad Yo te digo De mi tristeza Y pensar Que ayer estuve llorando Por un amor Equivocado amor Y... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Equivocado amor Despreciaste a mi corazón Equivocado amor Despreciaste a mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La gente de Rico Manchay ¡Ey! ¡Ay! ¡Luis! ¡Aguien! ¡Gancho Mari! ¡Nueva! ¡Ugo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda que rico! Y esto es Un bonito mix Parece viva Boquita Junior Y ahora ¡Dolores! ¡Let's! ¡Andense! Boquita Junior Cuando esté contigo Sería la vida Que me vivirá Cuando esté contigo Me quisiera Detener el tiempo Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Tú eres mi vida ¿Quién yo qué haría sin ti? Y bueno, vamos a la bolita ¡Ay! ¡Pásala, Libio! ¡Sí! ¡Pásala, Libio! ¡Luis! Sin ti, mi amor Siento la soledad Amor, amor Cuando vuelve a mí Y tenés mi vida ¡Tenés mi vida! ¡Tenés mi vida! ¡La familia con el cancho! ¡El rico! ¡Con cariño! ¡La familia con el cancho! ¡Moviendo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡La familia con el cancho! ¡Con cariño! ¡Oíralo y gózalo! ¡Gózalo, Libio! ¡Estrella de la rumba! ¡Estrella de la rumba! ¡Cienes los nubes de Agustino! ¡Santamar y Bichindo! ¡Celia! Cuando estoy contigo La vida Quiere vida Cuando estoy contigo Quisiera Detener el tiempo ¡Vamos! Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Bebe mi ángel Y pienso ¿Qué harías sin ti? ¡Vamos, Guita! ¡Ahí! ¡Vamos, Margarita, Cera y Chito Rico! ¡Santamar y! ¡Y vamos a cantarlo, chicas de un borde! ¡Cómo dicen! Sin ti, mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí ¡Anda! ¡ friends hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡ VIDEO! ¡Eh! Ay, 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 qué bonito Este es un bonito mix Claro que sí, para continuar con todos los amigos